Y cuando llegan, cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Escúchanos de mí, guarda tu memoria y quedará para la historia, esta hebra murió por ti Estas dos mampanas se enfrentaron en Tarima en la primera batalla de mujeres realizada en la capital cordobesa en el género vallenato Escúchanos de mí, guarda tu memoria y quedará para la historia, esta hebra murió por ti Canción contra canción Ana del Castillo y Natalia Curbelo protagonizaron un espectáculo para los asistentes al Centro Comercial Buenavista en Montería quienes a pesar de la lluvia se gozaron la batalla de feria versión 2023 El momento más tenso vivido en Tarima fue cuando Natalia Curbelo cantó una canción llamada La Loca de Omar Geles que grabara en su primer álbum, pero que según Ana del Castillo ese tema ella se lo había rechazado al mismo compositor y no quiso grabarlo, cantaron dos versiones de la canción, pero ¿quién será en verdad La Loca? Porque te tiene enamorada La Loca Porque así como yo no existe otra Y cuando miro a mi labio te provoca Tanto que te desea con la boca Así no dice Esa es la primera versión que hizo Margena Así no dice, así no dice Ahí solo tú y yo sabemos Lo que hicimos y las cosas que hacemos La primera versión que no nos dejemos No, no Porque te tiene enamorada La Loca Ay, porque así como yo no existe otra Y cuando miro a mi labio te provoca Tanto que se te hace de agua la boca Y te vuelves a la boca Y quien diga lo que quiera no me importa Y cuando miro a mi labio te provoca Y cuando miro a mi labio te provoca